Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Roku. El día de hoy vamos a ver algo de una banda que marcó muchísimo la vida de bastantes personas. Esto es un momento con Grip Inc. Para comenzar a hablar de Gripping, primero tenemos que hablar de Dave Lombardo. Dave Lombardo, como saben ustedes, fue el baterista de Slayer en los inicios de la banda. Saben que pasaron otros después, por momentos, pero él fue el baterista del momento inicial de Slayer, o sea, hasta su consagración se puede decir. Él estuvo en álbumes como, a ver, lo vamos a poner acá ya. Primero, pin, uno. Él estuvo en álbumes como en Show No Mercy, después en el EP, en el Howl in the Chapel, en el Life and Dead, en el Hella Waits, todos en estudio, Raging Blood, South Heaven, Season in the Abyss y por supuesto esa compilación que hicieron del Decade of Aggression, ese live álbum, que sacaron que está acá y ya, sácalo. Bueno, en todo eso estuvo inicialmente porque después retornó a la banda ya. Hasta ese momento, hasta el Season in the Abyss, él se llegó a la banda, pero pide un break porque estaba cansado. Así que no estoy seguro si renuncia, si hace un hiatus, si hace un este hoy un comercial y regreso, no lo sé, porque no está clara la información. Sólo sé que se fue de la banda, que luego años posteriores regresaría a sólo una llamada de Carrequín, pero se fue de Irrombardo. El motivo, el nacimiento de su hijo. No querían perder el nacimiento de su hijo, así que se va de Slayer. Entonces se queda sin Slayer y con su hijo, pero al poco tiempo lo invitan a ser parte de un proyecto del alemán Boa. Este muchacho está haciendo una súper, es un músico muy talentoso en Alemania y decide crear una banda que se llamaría Voodoo Cult. Lo interesante de este proyecto era que en su línea estaba Dave Lombardo, Miles Petrosa de Creator, estaba Chuck Schaldinger de Death, estaba Vic de Fate No More, es decir, unos mega artistas inclusive para ese momento. Y sacan un álbum, el Jesus Killing Machine, en el año 1994. En esa alineación de famosos estaba Valdeman Zorica, siempre me equivoco con el apellido, Valdemar, llamémosle así más fácil, él queda con Dave Lombardo para formar un proyecto nuevo. Miren que interesante, y se conocen y sale la idea de hacer un proyecto. Ese proyecto sería Bobby Pink. Dave Lombardo se comunica con Bobby Gustafson y empiezan las conversaciones previas. Bobby Gustafson venía de Overkill. Y en el camino a Bobby se le ocurre el nombre, Grip, así a secas, Grip. Pero al poco tiempo decide dar un paso al costado de él. Sin embargo, el nombre le gusta a los muchachos y dicen el nombre queda. Pero, ante una posible amenaza de algún problema legal por la creatividad del nombre, deciden agregarle el INC, Grip, Inc. Y este que esté luego, acá te lo pongo, mira. Pim. Ya. Eso queda. Luego, teniendo ya el nombre, teniendo en el año 1993, prácticamente ya la idea del proyecto Caminada, deciden contratar más músicos. Y ahí es donde viene nuestro amigo Gus Chamberlain. ¡Pum! Entonces Gus, ya con toda su escuela así, de Groove Metal, ese estilo de la forma de cantar de él. Muy alejado de Lombardo de lo que venía haciendo, ¿no? Con Slayer por tantos años. Como Raging Blood, como todos esos álbumes. Totalmente distinto. Para ese momento, el mundo, teníamos muchas bandas que estaban saliendo con ese sonido. Por ejemplo, Machine Head, Pantera, Sepultura. Estaban haciendo ese Groove Metal, que vendría a ser una especie de... Un crossover entre el Thrash Metal con el Hardcore Punk, a guitarras heavys, porque hay bastantes solos, ¿no? Esto vendría a ser. Y la forma del canto que ayuda muchísimo. Más Lombardo, pues, en la batería, pues, que Lombardo te toca todo, ¿no? Lo jalan a Gus Chambers, y de ahí jalan a Jason Vibrox. Así se forma Grip Inc. De esa manera. Empiezan los rehearsals, los ensayos. Empiezan a mezclar ideas. Y sale este álbum, Power of the Inner Strain. Este super álbum sale en 1995. Dos años después de que la banda se formó. Acá lo tengo, miren. Esta es la edición canadiense. De Grip Inc. Miren qué interesante es esto. Este álbum les abrió la puerta en muchísimos sitios. Obviamente venía Dave Lombardo. Todos querían saber qué estaba haciendo, ¿no? Porque ya después de, miren cuántos años habían pasado sin Slayer. Prácticamente cuatro años sin la banda. Así que la gente empezó a ver y a muchos les gustó. Otros se sorprendieron porque pensarían que iba a estar tocando más como Slayer, así. Pero la verdad, la mayoría les gustó. Y este video estuvo, que lo vamos a ver ahorita, OXO SAI, que fue el primer single de la banda, les gustó muchísimo. Y a ver, vamos a ver el video, a ver qué les parece. ¡Gracias! 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 A ver, este video trata la canción sobre el PTSD, ¿no? Ese post-traumatic symptom disorder or something like that que traen los que han estado en zonas de guerra, ¿no? Y el choque que viven al regresar a sus países. Como verán, parece que alguien de seguro ha venido de una de esas zonas, ¿no? Como Irak o algo así. Esa era la época más o menos del Desert Storm, año 1994-95. Esto se habrá hecho en el 94-95 ese video. O sea, traen todo eso, lo que traes en la cabeza. Y se trata. Y otra cosa, ¿lo ven? Dave Lombardo está en el centro del video. O sea, que como, oye, mírame acá, yo soy el más más, ¿no? Vamos, vamos, sigamos. ¡Gracias! 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 Vean la guitarra, lo que les digo. Guitarra con bastante solo, bastante heavy, son las guitarras. Esa es la mezcla del crossover que tienen entre el Thrash con el Heavy Metal. Hasta me trajo algo a Annihilator. Hasta me trajo algo a Annihilator. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal voz de Dave Chambers? De verdad... ¡Que es paz, descansa! ¡Gracias! Tuvieron un par de reuniones, se podría decir, tocaron unas veces más, pero Goose falleció en el año de 2008 y ahí quedó ya la banda, ya no se pudo porque su voz es irreemplazable, es la marca registrada de Gripping. Ok muchachos, nos vemos luego y espero que les haya gustado esto. Keep on Rockin' and Stay Heavy. The radio show that helps you relax and unwind after a busy day. Rockin' radio show with Gino Alash. Hard rock and heavy metal. Every Tuesday from 8 to 10 p.m. On CFRC 101.9 FM. Kingston, Ontario, Canada. Stay Heavy. Full episodes via Patreon. Visit www.rockinweb.com.